La-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la Llegaron ya los reyes eran tres Melchorraspa y el negro Baltasar Rubi Miel, Llechemparra Y un colcho blanco de alpaca real Changos y chinitas duerman Siempre llaman el Chorri, Llechemparri y Baltasar Todos los regalos dejarán Para jugar mañana al despertar El niño Dios Y a medianoche el sol relumbró ¡Panaguá!